Interesante amigos, esta situación de que Daniel Novoa, como en la última información que se ha venido difundiendo en redes sociales donde la presentadora, Alejandra Jaramillo, presentadora ecuatoriana, hiciera una revelación en una entrevista por dicho, sacaron una revelación en una entrevista a Robin F. Kennedy Ustedes saben, viene de una familia muy reconocida políticamente en Estados Unidos de ultraderecha en el cual él comentó y contó que Daniel Novoa fue criado en su casa bueno, entonces esto nos dice que Daniel Novoa realmente todo lo que ha venido diciendo de que les recuerdan en sus campañas, que les de izquierda, que les de centro izquierda todo fue una mentira para tratar de simplemente conseguir los votos de esos grupos, de esos sectores así es, el político estadounidense consiguió una entrevista a la presentadora ecuatoriana, Alejandra Jaramillo donde manifestó y contó que Daniel Novoa fue criado en su casa y esto, obviamente, ahora mismo, para el gobierno de México nos daría a entender por qué ellos no tienen ninguna cercanía no quieren tener ninguna cercanía ahora mismo con el gobierno de Daniel Novoa porque saben que es un personaje que viene de totalmente derecha y lo que me llamó la atención, bueno, que no entra mucho en el contexto de esta información es sobre ese mensaje que dio Claudia Sheinbaum, totalmente en ruso no sé si ustedes lo vieron, ese mensaje que se difundió en redes sociales ese mensaje para la comunidad de Rusia, fue increíble entonces eso nos marca también y con tremendas imágenes también de imágenes de líneas de comunismo duro comunismo, digámoslo así, imagínense, con esa situación, ese contraste Daniel Novoa, ultraderecha, Claudia Sheinbaum hay claramente una razón por lo que también este personaje de Daniel Novoa no cae bien también al próximo gobierno que sería ya el de Claudia Sheinbaum esto sería algo muy interesante y también por eso ella, pues claro, también como está siguiendo la línea de Manuel López Obrador el cual manifiesta que todo esto fue una situación muy lamentable y que fue una violación a los derechos internacionales como va a seguir la misma línea al contrario de lo que dice mucha prensa mexicana en la cual acusan a Manuel López Obrador de haberse metido en los asuntos internacionales y la política internacional de Ecuador y que por eso se produjo esta situación no, no, no es así lo que pasó fue de que simplemente Manuel López Obrador dio un comentario de cómo fueron la realidad de las votaciones en nuestro país y por eso fue que Don Novoa lo tomó mal no le gustó, se le infló el ego dijo, ¿cómo así? yo no gané por el voto popular yo gané porque a mí la gente me quiere ganó porque las circunstancias en el atentado de Fernando Villavicencio movieron le movieron a la opinión pública a de que el correísmo era el culpable pero ya se dio ya todo apunta de que no fue así que no fue así incluso hasta la propia como ustedes vieron ayer la propia video de Villavicencio el día de ayer salió a decir a que diga la fiscal que diga toda la verdad que diga que cuente todas las cosas imagínense cómo son las situaciones entonces con todo esto imagínense si sale este tipo de publicaciones mañana no nos sorprendería algún tipo de algún tipo de reacción de parte de Claudia Sheinbaum manifestando de que totalmente Daniel Novoa pertenece a una línea de ultraderecha con las cuales ellos no comulan pero bueno amigos en este dato vamos a traerles también cómo fue esas declaraciones de Robert F. Kennedy el cual manifestó de que Daniel Novoa fue criado en su casa o sea en Estados Unidos una mansión de la familia política de derecha más extrema de las más controversiales también de los Estados Unidos hola amigos un saludo y bienvenidos nuevamente aquí a su espacio Recuerden de World News así es señores bueno como ustedes ven con este tipo de declaraciones que es de revelaciones que cada vez salen hacia Daniel Novoa lo marca como un personaje que él ha manifestado muy claramente que no es que él ha dicho anteriormente que sí como ustedes recordarán en campaña él dijo yo soy de izquierda centro izquierda pero al parecer todo era una mentira para tratar de meterse en el electorado también que buscaba una opción los indecisos que estaban y que pasó será que los los revolucionarios de revolución ciudadana fueron los que atentaron con Villavicencio estaban indecisos entonces vino Daniel Novoa dijo sí yo soy de izquierda también vengan para acá y eso es lo que pasó entonces con todo esto amigos con todo esto hay que tener muy claro de que este personaje de Daniel Novoa no va a ser muy bien visto porque ustedes saben que en México al menos no 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 tienen una muy buena relación con Estados Unidos siempre han estado en este con Estados Unidos por las políticas migratorias o las políticas de tratados comerciales y así seguramente aunque en las últimas las últimas declaraciones Estados Unidos vio con buenos ojos a Claudia Sheinbaum a pesar de que ella marca una línea de izquierda bastante profunda pero bueno una entrevista con la presentadora vamos a ahondar un poquito esta nota de la ecuatoriana Andrea Jaramillo Robert F. Kennedy de actual candidato presidencial de los Estados Unidos dio detalles sobre la cercanía que ha tenido con el mandatario David Novoa y dijo que fue criado en su casa Jaramillo le dijo al político estadounidense que Ecuador tiene al presidente más joven de la historia del país y tras esa pregunta Kennedy respondió él se crió en mi casa wow la relación entre la familia Kennedy y los padres del mandatario el abogado y el empresario Álvaro Novoa Pontón y su madre la doctora Annabel Sein es cercana desde hace varios años el político estadounidense incluso es el padrino de su hijo Santiago Novoa Kennedy de 70 años es miembro de la familia política más famosa del país su tío era presidente de John F. Kennedy su padre fue fiscal general y senador de los Estados Unidos antes de buscar la nominación demócrata a la presidencia ambos fueron asesinados Kennedy toma fuerza como activista autor y abogado que luchó por las causas ambientales es candidato independiente a las elecciones de los Estados Unidos en el 2024 ah por eso es que están ahora también buscándola a Jaramillo tratando de buscar público latino obviamente entonces nos conviene llamemos a los latinos a entrevistarlos porque somos amigos ahora de ellos según ¿cuáles son las posibilidades de que dice en la cuenta de Jaramillo de que un sábado mientras estás entrenando CrossFit te llamen a entrevistar al candidato presidencial de los Estados Unidos pues me pasó y todavía no caigo es uno de los pasos más importantes en mi carrera definitivamente venía desde hace tiempo postulando mi primera entrevista en inglés pero jamás pensé que sería de este nivel gracias a Dios por cada oportunidad que me das gracias Carlos Mensfer por pensar en mí para esto a mi novio que me acompañó en cada momento y me ayudó grabando este tras cámaras Beto Mejía dice aquí Thank you Mr. Robert Kennedy I'm honored and grateful for your time entrevista completa dice aquí bueno interesante amigos bueno ustedes ven este es el dato amigos ustedes que opinan cada vez se muestra que Daniel Novoa es un personaje que desde sus cimientos atrae educación de derecha neoliberal completa y por eso no nos sorprende las políticas que está aplicando aquí muy alineadas al FMI y a los grupos de derecha americanos ese es el dato que tenemos no se olviden de suscribirse y nos vemos en la próxima salud y nos vemos ¡Gracias!